¡Qué raro! No puede ser. Yo tampoco podría creerlo. Pero es así. No entiendo cómo José puede oírse sin siquiera despedirse. No sabría qué decirle. Se habrá cansado de mí. No, no creo que haya sido eso. Es una lástima que la hayan trasladado. Empezaba a encariñarme con... Quiero decir que... Que esa chica empezaba a saber comportarse, a hacer bien su trabajo. Yo ya debería ir retirándome, si no es molestia. Sí. Me dijo este que lo pateaste al enano. Un poquito más respeto. Ay, perdoname, gordo, sorry. Está bien, te disculpo. Además no hablaba de vos, imbécil, hablaba del otro. Sí, pero me da pena, pobre dejo, mi chulo. Si para mí le tenés que levantar la ley seca. Y tú ya te requieres. Ay, ¿quién la va a querer? Por Dios, nano, ¿quién la va a querer? Si ya le metió los cuernos como mil veces. Bueno, tampoco diría cuernearse. Ah, no diría cuernearse. Tranzó tu propia hermana, querida. ¿Querés que te cuente? Tu hermana, Michelle, metí los ojos a mí. Pero mirá, mirá, ese uso de chiquilín que bebés. Dale otra oportunidad. Otra oportunidad es la que te tenés que dar a vos, Renata. Vengas el único pib con el que saliste. No puede ser. Tenés que salir, conocer gente. No te podés enganchar con el único que se te cruza, mi amor. Tenés que divertirte. Me gusta la idea, pero yo no conozco a muchos chicos. Félix, ¿eh? Vos déjalo en mis manos, yo me voy a encargar. Yo no puedo creer lo que le están haciendo a mi mejor amigo. No lo puedo creer. Escúchame una cosa. Vos, cualquier rubiesito, morocho, sí, morocho. Yo soy un fútbol. Yo soy un castaño claro. Castaño claro, como yo. Vení, ¿vamos? Que yo te voy a ir contando mientras se cuente a mí. Castaño claro. ¿Qué haces, Jario? Escúchame, Violeta, ¿dónde está? Mira, te estuve esperando, pero se fue porque se le hacía tarde. ¿Pero cómo se fue? ¿No dejó nada para mí? Sí, me dejó una dirección anotada. ¿Para que te la busco? Sí, bárbaro, dámela. Permiso. Adelante. ¿Solita? ¿Lo está...? Bueno, no, no importa. Sí. ¿Cómo te sentís? Bien. Bueno. Hoy vamos a hacer la primera ecografía. Así que va a ser la primera vez que veas a tu bebé. ¿Y qué tengo que hacer? Recostarte en la camilla. No lo puedo creer. ¿Cómo vas a perder la servilleta con la dirección del médico? Mira, macho, si vos no te compas en saberlo en esta turno, yo no tengo la culpa, ¿sabés? Bueno, tenés razón. Lo que pasa es que el turno lo pidió Violeta. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no me pudo dar la dirección porque yo estoy ocupado con todo este tema de mi viejo, eso. ¿Podrías ocuparte un poco más de ella en vez de insistir con ese tema? Discúlpenme que me meta donde no me llaman, ¿eh? Bueno, yo me faltaba. Pero yo vi a Violeta cuando escribía una dirección en una servilleta. Por ahí se voló con el viento o se la llevó algún cliente. Mira, flaco, si no tenés más nada para decir, ¿te las podés tomar? Sí, está todo bien. Ah, tengo una cosita más para decirte. Yo vi la dirección que anotó Violeta. ¿Y te la acordás? Seguro. ¿Querés que te la diga o no? Por ahí estás a tiempo de llegar todavía. Yo no sé cómo era y no me lo digas más. Todo lo que me hiciste acordar no me gusta. Por favor, no me ayudes nunca más. Delfina. Hola. Yo edité el video. Ya está. Está todo listo. Si querés te lo doy. Pasa que yo no quiero ir a la capilla para no verla a José. Ah, es que tú no sabes nada. ¿Qué no sé? Mira, José se fue de la capilla. ¿Cómo que se fue? Sí, esta mañana. ¿Pero a dónde se fue, Delfina? Bueno, ella fue trasladada a otra iglesia. Por un momento tuve la esperanza de que José recapacitara y... Sí, yo también tenía la esperanza. Pero parece que su vocación religiosa es mucho más fuerte. Tanto como para pedir un traslado y... Bueno, cuando quieras podés pasar a buscar el video. Mira, me hubiese gustado hacer algo más, pero ustedes... Está bien. Vos no podías hacer nada. Parece que no tenías hambre. No. Lo único que quiero es salir de acá. Justamente de eso venía a hablarte. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Me vas a sacar? No. No es eso. ¿Y entonces vinieron a visitarme? Está casi todo listo para tu traslado a un convento en Misiones. ¿Cómo? No. Yo me quedo acá, no me voy a ningún lado. Lo que hiciste fue una falta muy grave y ese es el castigo que te mereces. Por favor. Por favor, sé que me da acá y lo suplico, por favor. ¿Recoge ese pote? No pienso. Más vale que lo hagas. ¡No! ¡No! Mira. Es muy chiquito ahora. Mide nueve milímetros. Mira, mira. ¿Ves eso que se prende y se apaga rapidito? ¿Lo ves? ¿Esto? Sí. ¿Qué es? Eso es el corazón. ¡Au! ¡Vení! ¡Vení, mirá! ¡Dale! ¡Rápido! Permiso. Mira. Te presento a vuestro hijo. ¡Hola, bebé! Perdón. No dijiste una palabra en todo el camino. No tenía nada que decir. Me voy a dar una ducha. Llamalo a Acevedo y decirle que venga. ¿Acevedo? Sí. Necesito hablar con él. Es muy importante. Quedate tranquila que Juan ya está viajando para allá. Manteneme informado de cualquier novedad, por favor. Chao, Silvita. Chao, Silvita. ¿Cómo sigue? Madre. Tan mal está, pa. Sí. Están tratando de ubicar a Agustín para que viaje a Cuba. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño. Y como sangra la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar. Algo que se va a escapar. ¿A qué me mandaste llamar? No soy yo la que quiere hablar con vos. Yo te mandé llamar. Los dejo solos. No sé qué conversación podemos tener vos y yo. Es un asunto de negocio. Séntate. No creo que pueda tener algún negocio en común. ¿No? Vos me convertiste en Pablo López Paz. No podemos seguir esta conversación. Séntate, no seas cagón. No te quiero denunciar. Si me denuncias, caemos los dos. Sí, pero hay una diferencia. ¿A vos te importa? A mí no me importa nada. No tengo nada que perder. Bueno, nos entendemos. ¿Qué querés? Quiero que seas mi abogado. ¿Qué es eso, chiquito? No lo puedo creer. Esto es la cabeza, ¿no? Acá está la cabeza. No, tonto. ¿Cómo va a ser la cabeza esa? Como que no, parece que fuera la cabeza. No sé. ¿Dónde está la cabeza? ¿Cómo va a ser la cabeza? No es la cabeza. A ver, ¿y entonces qué es esto? Bueno, no sé. No sé lo que es, pero no es la cabeza. Es un gancho de cabeza. No sabés. Señor, me lo baten. Viole, yo quiero pedirte disculpas, ¿sabés? Porque con todo esto de hacerme cargo de lo de mi viejo, no me di cuenta que me estaba perdiendo lo más lindo que me pasó en la vida. Sí, en un momento pensé que no llegabas. La verdad que si no hubiera sido por ese pesado de Ezequiel. ¿Ezequiel? Si no hubiera sido por él, no llegaba. Ezequiel, no demores con el teléfono. Estamos esperando un llamado de Cuba. Quédate tranquilo, Fede. La verdad que no me imaginaba un llamado tuyo. No me lo esperaba. Quería agradecerte por lo que hiciste por mí. Bueno, hay formas y formas de agradecer, ¿no? Bueno, esta es mi forma. Bueno, hay formas más divertidas, Violeta. ¿Por ahí podrías invitarme a tomar algo con vos? Mira, te pido disculpas, pero... Bueno, Violeta, es una invitación como amigos. No creo que tu novio se enoje por eso, ¿no? ¿A dónde vas? Es que escuché unos gritos y me pereció oír la voz de José... ¡Imposible! José está en... ¡Sí, ya! ¡Es la voz de José! ¡Te prohíbo que salgas! Si no querés terminar como José. ¡No! 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 Él es Juan. Gracias por haber venido. Bueno, yo nunca quise separarme de Paula, ni un minuto. Sí, sí, ya lo sabemos. Quiero ver a Paula. Juan, antes de que entres a verla, quiero explicar... Mira, Juan, antes de que la veas, tenemos que explicarte cuál es la situación de Paula. Juan, antes de que la veas, tenemos que verla. Juan, antes de que la veas, tenemos que verla. Juan, antes de que la veas, tenemos que verla. Juan, antes de que la veas, tenemos que verla. Juan, antes de que la veas, tenemos que verla.